En la delicia de Maite cocinamos pollo con sabor marroquí. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos, salpimentamos los muslitos de pollo. Primero le ponemos un poquito de sal, en todas partes. Y luego le vamos a poner un poquito de pimienta negra, que ya sabéis que si es recién molida, muchísimo mejor. Vamos a pelar las verduras. Empezamos por la cebolla fresca. Si no tenéis cebolla fresca, ponedle una cebolla normal. La pelamos y le quitamos la primera capa. Pelamos los ajos. Y pelamos también la zanahoria. Podéis pelarla con el cuchillo o mucho mejor, como estáis viendo, con un pelador de patatas. Cuando ya tengamos todas las verduras peladas, las vamos a lavar. Ahora vamos a trocearla. La cebolla vamos a trocearla en trocitos pequeños. Vamos a trocearla en cuadraditos. Con la zanahoria vamos a hacer exactamente igual que con la cebolla. Vamos a cortarla en cuadraditos. Cortamos una zanahoria por la mitad, luego en láminas y luego en cuadraditos. Tan fácil como eso. Y los ajos igual, en trocitos pequeños. ¿Veis? Cuando ya tengamos todas las verduras cortadas, en una olla vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva. Y vamos a añadir todas las verduras que las hemos pelado, las hemos lavado y las hemos troceado. Cuando las verduras estén casi hechas, añadimos el pollo, para que se dore y coja color. Mezcla bien las verduras con el pollo para que vaya cogiendo sabor también. Y ahora vamos a añadir los demás ingredientes. Empezamos por las especias. Las aceitunas negras sin hueso. Y la ralladura de una naranja. Esto le va a dar un sabor y un aroma espectacular. Añadimos el zumo de la naranja. Aprovechar la naranja que hemos rallado para utilizarla, para sacarle el zumo. También podéis utilizar limón o lima, pero la naranja queda mucho mejor. Añadimos el caldo, mezclamos y dejamos que el pollo se haga y que la salsa espese. Y en el último momento le añadimos las pasas y las almendras. Os voy a enseñar cómo se hace un cuscús. Ponemos un vasito, que como veis es pequeño, pero ya veréis. De cuscús en un bol. Y una cucharadita de mantequilla. Y ahora vamos a añadir el mismo vaso de caldo hirviendo, que esté bien caliente. Esto es súper importante. Y mezclamos bien. Como veis, el vaso es pequeño, pero ya veréis que esto dobla la cantidad. Tapamos con un plato y dejamos de 5 a 10 minutos que repose. Mirad, una vez que ha pasado el tiempo, veis lo que os digo, ha doblado. Y mirad toda la cantidad que sale de solo un vasito de cuscús. Es impresionante. Además, es muy fácil y rápido de hacer. Aquí tenéis terminado nuestro pollo con sabor marroquí. Acompañado de un riquísimo cuscús. Le ponemos las dos cosas juntas en el plato. Y le ponemos un poquito de salsa por encima. Que está rica, no. Lo siguiente a rica. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con sabor marroquí. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de la delicia de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.